Buenos días Bueno, ¿qué pasa? Que estoy publicando La mañana La salida es Salida a tomar la medicina ¿Qué tal, Lucie? Porque ¿Y por qué no amanecen? Ahora, el enfermero Que diariamente está No aparece porque Él cambió la temperatura Ha subido La humedad Y por eso Que él no aparece Y son dos días Que él no Viene al trabajo Como antes sucedió Ya, a ver ¿Dónde está? Sube la temperatura De la humedad Y Para que el cuarto Lo mantengan frío Y puedan Subir el aire acondicionado Y es reemplazado Por otros enfermeros Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Puedo comunicarse Porque ellos Han subido La temperatura De la humedad El enfermero Lo encargaba Porque saben Porque saben que Adentro en el cuarto Yo puedo Hacer publicaciones Tranquilo Mientras ellos bajaron Mientras ellos bajaron La temperatura Tratan de controlar Las publicaciones Subiendo la humedad Ahí yo tengo Dos videos De cómo hicieron Para 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 que esto Que le estoy diciendo Suceda Bueno Yo le voy a publicar Ahora Ahí viene Lucy Está preocupado Porque ya se le acerca El día Ahí está Lucy Son raritos Son Yo les comunico Ya Con la medicina Tuve que agarrar Así Porque Tenía que publicar Esto Les comunico Ahí Tengo que Cortar Porque estoy Tengo que abrir Con la llave Te Gracias por ver el video.